hola a todos bueno este miércoles 8 de abril todos y no solo los niños preguntaremos por qué esta noche es diferente a las demás y todos sabremos que dentro de nuestras casas con nuestras familias en cercanía solo virtual este es un pesaj como nunca nuestras generaciones actuales hemos tenido un pesaj que nos obliga a ser más resilientes más fuertes a tener más convicción en nuestros valores y a tener fe de que esta plaga va a pasar y que nosotros como pueblo en nuestras comunidades e instituciones tendremos que estar listos para contestar a nuestros hijos y a nuestros nietos dentro de un año porque esa noche de un nuevo pesaj será más diferente que ninguna noche anterior un haxameaj enorme para todos en esta oportunidad